Hola a todos, mi nombre es Christopher Degas y Angelito García y no se les olvide que mañana va a salir nuestro nuevo video de Despacito la pueden ver en mi canal de Youtube que es Christopher Degas y el mio es Angelito García Oficial y no se les olvide darle muchos likes y compartirla no se les olvide nos queremos